Buenas tardes jóvenes del primero de secundaria, los docentes de ciencia y tecnología, hemos elaborado el siguiente documento denominado la geósfera. Veamos unas noticias. Veamos los procesos de convergencia de placas con velocidades de hasta 8 centímetros al año. En América del Sur, en su borde occidental, son las placas de Nazca y Sudamericana las que convergen y desarrollan el proceso de subducción mediante el cual la placa oceánica de Nazca se introduce por debajo de la continental o sudamericana. Este proceso es el causante de la geodinámica activa del país y por ende de una importante actividad sísmica, volcánica y efectos asociados. Contestamos mentalmente las siguientes preguntas. ¿De qué trata la lectura? ¿Por qué el Perú es un país altamente sísmico? ¿Qué podemos hacer antes, durante y después de un sismo? Bueno, comenzando con la clase. La geósfera. La geósfera es la parte rocosa de la Tierra. Tiene un radio de 6.370 kilómetros y está formada por tres capas. La capa más superior es la corteza. La siguiente capa es el manto y la capa interna es el núcleo de la Tierra. El término geo significa tierra y esfera, prácticamente, es la parte rocosa de nuestro planeta, la geósfera. Como puedes ver en el dibujo, la corteza tiene una profundidad de 20 a 70 kilómetros en los continentes y aproximadamente de 10 kilómetros debajo de los océanos. En el caso del manto hay dos mantos, un manto superior y un manto inferior. El manto superior tiene aproximadamente una profundidad de 70 a 700 kilómetros. El manto inferior su profundidad es de 700 a 2.900 kilómetros. Y el núcleo, aproximadamente, está entre 2.900 a 6.000 kilómetros de profundidad. La corteza. Como hemos comentado, es la capa más externa y también la más delgada de nuestro planeta. Está constituida por rocas sólidas, compuestas fundamentalmente por silicio, hierro y aluminio. Su temperatura asciende a medida que aumenta la profundidad, o sea, conforme nos metemos más dentro de nuestro planeta, las temperaturas van aumentando. Es de dos tipos. Tenemos una corteza continental, su nombre dice que está en los continentes, y una corteza oceánica que está en los océanos. La corteza continental, su espesor es de unos 70 kilómetros. Forma los continentes y en ella la roca es más abundante, se denomina granito. Por ejemplo, esa roca que utilizan para construir las casas, las bases, las columnas, le ponen granito. En el caso de la corteza oceánica, su espesor es de unos 10 kilómetros. Lógicamente está debajo de los océanos. Forma los fondos oceánicos. La roca más abundante en ella se denomina basalto. Es de tipo volcánico. La corteza oceánica se origina por la intensa actividad volcánica de las cordilleras submarinas, llamadas dorsales oceánicas. Acá en el dibujo claramente puedes observar que en los continentes está la corteza continental, que es la más gruesa, pongámosle así, o de mayor profundidad. Y debajo de los océanos está la corteza oceánica, que es un poco más delgada. El manto. Entonces, debajo de la corteza se encuentra una capa que se llama el manto. Es la capa intermedia y abarca desde la corteza hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Su temperatura está comprendida entre 1.000 a 3.700 grados Celsius. Se divide en dos partes también, en un manto superior y en un manto inferior. El manto superior está formado por rocas en estado sólido. Y el manto inferior está formado en gran parte por rocas semifundidas, como una especie de mazamorra. Este material recibe el nombre de magma. El núcleo, la parte central de nuestro planeta, es la parte más interna y ocupa más de la mitad de la esfera terrestre. Está formado por rocas compuestas de hierro y níquel, sometidas a temperaturas muy altas, aproximadamente 4.000 grados Celsius. También tiene dos componentes, un núcleo externo y un núcleo interno. El núcleo externo es líquido y está agitado por corrientes en su interior, debido a las altas temperaturas, es líquido. Y el núcleo interno es sólido, también tiene altas temperaturas, pero la presión es tan alta que hace que se mantenga el estado sólido. La litósfera, seguramente has escuchado. Lito significa roca, ¿no? Es la parte rocosa de la Tierra. Es la parte exterior de la esfera terrestre donde las rocas son rígidas y sólidas. Ahí se encuentran las placas tectónicas, o también conocidas como placas litosféricas. Está formada por la corteza y por el manto superior. Entonces, esos tienen estructura rocosa. La litósfera se compone por fragmentos que encajan entre sí, como las piezas de un rompecabeza, y reciben el nombre de placas tectónicas o placas litosféricas. En ellas se encuentran los continentes y los océanos, ¿no? Como hemos visto, las rocas que forman el manto, el manto inferior, se encuentran en un estado semifundido, ¿no? Como una mazamorra, hemos dicho, es el magma. Por lo que tienen una consistencia pastosa, es decir, entre líquida a sólida. Por eso las placas que forman la litósfera flotan sobre ellas. Es como decir, las rocas, las placas tectónicas que forman la litósfera, flotan encima de la parte del manto que es líquida, ¿no? Y eso hace que estén algunas chocándose, parándose. Y eso produce, lógicamente, movimientos sísmicos. Según su corteza, ya sea oceánica o continental, se distinguen tres tipos de placas. Hay placas oceánicas formadas solo por litósfera oceánica. Está en el fondo de los océanos, como se ve en este dibujo. El espesor medio de la corteza es de 30 a 50 kilómetros acá. Las placas continentales, formadas solo por litósfera continental, con un espesor entre 70 a 150 kilómetros de profundidad, que puede llegar incluso hasta 300 kilómetros en las zonas más internas y antiguas de algunas placas, como en el caso de la placa de Sudáfrica o Siberia. Y las placas mixtas contienen litósfera continental y oceánica, o sea, de las dos. Son placas más comunes en la corteza terrestre. Tienen una parte sumergida y una parte continental. Ya la parte sumergida está en el océano y la parte continental en los continentes, ¿no? Y esa es prácticamente una parte emergida, ¿no? Porque está sobre el agua. Por ejemplo, la placa norteamericana, que forma el continente norteamericano, prácticamente que es parte del continente de todo lo que es América, ¿no? Y parte del fondo oceánico del Atlántico, o la placa australiana, que contiene el continente australiano y parte de los océanos pacíficos, incluso hasta el Índico. Miren, acá tenemos las principales placas en nuestro globo terráqueo. Si nos vamos a nuestro país, estamos en Sudamérica, ahí está la placa sudamericana, ¿no? Que tiene un color violeta, prácticamente. Y tenemos la placa de Nazca, que tiene un color celeste en este dibujo, ¿no? Entonces, estas dos placas, en el caso de nuestro país, están chocando y eso genera movimientos sísmicos, ¿no? Y así tenemos una serie de placas a nivel de todo el mundo. Tipos de movimientos de las placas tectónicas. Los cambios de la corteza terrestre se deben principalmente al movimiento de esas placas, que al estar justamente en continuo movimiento, algunas se acercan, otras se separan, incluso hay otras que se rozan entre sí, modificando la superficie terrestre, ¿no? Acá podemos encontrar, por ejemplo, miren, acá en la dorsal oceánica estamos viendo que las placas están que se separan, como se ve acá, miren, en el caso de las fronteras convergentes, está chocando una placa oceánica con una placa continental y eso genera volcanes, por ejemplo. Entonces, ahí son convergentes. Ya en otros casos hay fronteras donde se están deslizando las placas unas con otras, pero no es cierto, no chocan de frente o se separan, sino de costado están rozándose. Entonces, se llaman fronteras de transformación. Si dos placas tectónicas son convergentes, ¿no? Vale decir, se están acercando y por lo tanto van a chocar y se ponen en contacto. Una puede introducirse incluso debajo de la otra. En el caso de nuestro país, acá tenemos lo que se denomina la placa sudamericana, ¿sí? Ahí está la cordillera de los Andes y tenemos la placa de Nazca en el mar. Las dos placas están chocando, pero la placa de Nazca tiene mayor densidad que la placa continental, por eso subduces. ¿Qué significa subduces? Se está metiendo dentro de la placa sudamericana y eso hace no cierto que el magma comienza a emerger o que hay movimientos telúricos en la litósfera y eso genera los temblores. Incluso generan volcanes también, ¿no? Por ejemplo, en el sur del Perú hay volcanes. Entonces, veamos un ejemplo acá. Si se hunde una placa oceánica en una continental, si se hunde una placa oceánica debajo de una continental, la litósfera oceánica se destruye porque se funde con el calor de la roca caliente, lo que es el magma. Así sucedió con la placa continental sudamericana que incluye a nuestro territorio cuando se desplazó hacia el oeste y se encontró con la placa de Nazca, una placa oceánica que se movía hacia el este, lo que originó justamente la cordillera de los Andes. Ahora veamos cuando las placas se están separando. En lugar de chocarse, se separan. Eso es divergencia, ¿ya? Cuando dos placas tectónicas son divergentes, vale decir, se alejan, se separan, el magma brota en medio de ambas y se forma una cordillera submarina llamadas dorsales. Miren, acá tenemos, miren, de color azul el océano y acá tenemos dos placas que están separándose, ¿ve? ¿Sí? Y de ahí hay volcanes submarinos en medio de las dos. Las erupciones que se producen dejan a su alrededor capas y capas de lava, cuyo peso se hunde el terreno y forman pozos que al llenarse de agua pueden originar océanos. Así se formó, por ejemplo, el océano Atlántico. Otras veces las clapas emergen y forman cadenas de islas volcánicas, pequeñas, como el caso de las islas Hawái. ¿Qué pasaría ahora sí si las dos placas, en lugar de chocarse o separarse, están rozándose de costado? Eso se llaman deslizantes, ¿ya? Si en vez de acercarse o alejarse, las placas se desplazan una al lado de otra, sus bordes producen una fricción que también libera energía. Este hecho da lugar a bruscos temblores de la corteza terrestre que provocan sismos y erupciones volcánicas, con liberación de diferentes sustancias de forma de gases, cenizas y lava. Esta última, al enfriarse, origina la denominada piedra pomes, ¿no? Seguramente ustedes conocen la piedra pomes o también conocida como pumita, ¿no? En el caso de la placa de San Francisco, por ejemplo. Bueno, ahora veamos lo que son los minerales, ¿no? Acá tenemos, miren, varios tipos de minerales, ¿no? Tienen varios colores, formas. Los minerales son materia terrestre sólida. Que forman a los rocas, ¿no? Entonces, toda roca tiene minerales. Si en este momento cogieras una roca, una piedrita, que le llamamos nosotros, vas a encontrar que tiene diferentes puntitos. Cada uno de ellos es un mineral. Es una sustancia química, ¿ya? Entonces, son materia natural, son inorgánicos, de composición química y estructura internas fijas. Están formadas fundamentalmente por los elementos químicos que más abundan en la Tierra. Que los más abundantes, vamos a ponerlo, los ocho principales son los siguientes. El oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el potasio, el sodio y el magnesio. De ahí que se les denomine geoelementos o elementos geoquímicos, ¿no? O sea, los elementos más abundantes en nuestra superficie terrestre. Propiedades de los minerales. Primera propiedad de la forma. Algunos, como en el caso del oro, no tienen forma. Son amorfos. Es decir, no tienen forma definida. Sin embargo, la mayoría tiene forma geométrica. Formas de prismas, cubos, octaedros. Por ejemplo, acá, mira, puedes observar algunos minerales que tienen una forma muy definida. Color. Varían según el mineral del que se trate. Por ejemplo, el azufre es amarillo. La esmeralda es un color verde, miren acá. El yeso puede ser blanco, incluso hasta ahí yeso rojo. El brillo. Otra característica. Muchos minerales brillan. Algunos, como en el caso del cuarzo, tienen un brillo cristalino, como cristales. Otros, como la pirita y el oro, tienen un brillo metálico y llamativo, ¿no? Otra característica. La densidad. Cada uno tiene una densidad característica. Por ejemplo, el cinabrio es muy denso y el yeso es poco denso. Exfoliación. Capacidad para romperse, ¿ya? Algunos pueden romperse en láminas. En cambio, se habla de fractura cuando un mineral se rompe de manera irregular. Otra propiedad. La dureza. El grado de dureza, es decir, la resistencia a ser rayado que tienen los minerales. Se mide mediante la escala de Moss, formada por 10 minerales de dureza distinta. Colocados en este orden, en donde cada uno raya a la anterior. Por ejemplo, el menos duro es el talco. Luego lo sigue el yeso. Luego la calcita. Después la florita. Luego el apatito. Luego la hortosa. Luego el cuarzo. El tupacio. Y el corindón. Y el finante, el más duro de esta escala de Moss, es el diamante. ¿Ya? Por ejemplo, miren, ve el talco. Con una uña fácilmente lo podemos rayar. Incluso el yeso también, ¿no? Entonces, eso tiene que ver el grado de dureza. Clases de minerales. Clases de minerales. Según la forma como se disponen sus componentes. ¿Ya? Estamos viendo la estructura molecular. ¿Ya? Podemos distinguir dos tipos de minerales. Los amorfos. Minerales cuyos componentes están desordenados. Como en el caso del ágata. El ópalo. ¿Ya? Miren. Si vemos acá, ¿no es cierto? La estructura de sus moléculas. No hay un orden. Están desordenados. Cristalizados. Otro tipo de minerales. ¿Ya? Son minerales cuyos componentes están dispuestos de forma ordenada. Lo que produce una materia cristalina. Como en el caso de la fluorita. Algunos minerales cristalizados, aunque no todos, presentan además un aspecto externo con caras planas, vértices y aristas. Estos ejemplares se denominan cristales. De ahí que se digan que son cristalizados. Según sus usos y aplicaciones, otra forma de clasificarlos. Tenemos minerales metálicos. Son importantes porque contienen metales que pueden ser aprovechados. Se encuentran en las rocas, pero solo se los extrae cuando son menas. Es decir, cuando tienen una buena proporción de metal que se quiere obtener. Por ejemplo, de la magnetita, es un mineral en el cual se puede extraer un metal que es el hierro. Minerales no metálicos proporcionan una gran variedad de recursos. Como los siguientes. Tenemos las sales. Por ejemplo, tenemos la alita, que es la sal de la cocina. De ahí se saca sal de cocina. Y el salitre, que se emplea como fertilizante. Materiales de construcción y cerámica. Por ejemplo, tenemos la arcilla, la calcita, el hielo, la cal y otros, ¿no? Para construir nuestras casas, construir objetos de cerámica, ¿no? Materia prima para las industrias. Por ejemplo, tenemos los fosfatos, el azufre, el talco, ¿no? Que se pueden vender en algunos productos. Las rocas. Aunque en algunos casos los minerales aparecen aislados, ¿ya? La mayoría de veces realmente se presentan agrupados formando rocas. Miren, acá tenemos una roca. Este se llama el granito, como tiene como pequeños puntos, ¿no? Esta es la roca convencional, la que nosotros encontramos cuando vamos a la calle y cogemos una piedra. Ya entonces estamos encontrando que es una roca y está formado por la unión de varios minerales. Las rocas son materiales sólidos, naturales e inorgánicos constituidos por minerales. Y en algunos casos por elementos procedentes de la actividad de organismos vivos. Por ejemplo, los denominados fósiles. La petrología estudia la composición, estructura y transformación de las rocas. Petro hace referencia a las piedras, ¿no? El estudio de las piedras o rocas. Mientras que la geología estructural estudia la deformación de las rocas. A partir de la interpretación de factores que alteren su disposición original. O en otras palabras, cómo se forman las rocas. ¿Ya? Bueno, adelantemos un poco la diapositiva. Las rocas se dividen en tres tipos. Las rocas magmáticas o también llamadas igneas. Las rocas metamórficas. Y las rocas sedimentarias. Ya vamos a ver más adelante cómo es el ciclo de las rocas. Tipos de rocas. Entonces tenemos las rocas sedimentarias. Hace referencia a sedimentos. Se forman en condiciones superficiales o próximas a la superficie. Como consecuencia de la compactación y acumulación de los sedimentos. Como en el caso de la arcilla. ¿No? Se va compactando el lodo, la arena. Las piedras con el tiempo se compactan. Que se acumulan en distintas zonas de la superficie de la corteza continental u oceánica. Por ejemplo, tenemos la arenisca. Que está formada de la compactación de la arena. Y la caliza. Ya entonces estos son tipos de rocas sedimentarias. Incluso hasta los mismos fósiles. Pueden encontrar uno. También son rocas sedimentarias. Rocas signas o también llamadas magmáticas. Ya ignis hace referencia al fuego, al magma. Se forman a partir de la solidificación del material fundido. O la roca fundida en otras palabras. Que se llama magma. El cual se origina en zonas del interior de la tierra. Donde se producen variaciones de temperatura y presión. Suficientes para que las rocas alcancen su punto de fusión. Ya. Entonces el granito que es la roca más convencional. Es una roca magmática. Rocas metamórficas. Se forman en el interior de la corteza. Por fenómenos debidos a altas presiones y temperaturas del interior. Los que sin fundir. Las rocas. O sea no se va a fundir acá la roca. Producen cambios en sus minerales. Ya. Pero no hay fundición de la roca. Recuerden eso. La mayor parte de los cambios metamórficos. No implican variaciones importantes. En la composición química global de la roca. Sino simplemente cristalización. De nuevas fases minerales. Por ejemplo ahí tenemos a una roca. Que ustedes de repente lo conocen. El mármol. El mármol es una roca metamórfica. Hablemos un poco más detallado sobre las rocas sedimentarias. Seguramente has tenido la oportunidad de ir por. De viaje por algunas zonas. Y has visto algunos montones de. De rocas. O como si fueran pequeños cerros. No es cierto que tienen esta forma. Miren. Como si hubieran unas capas encima de otras. Estas son rocas sedimentarias. Ya. En los taludes. Estos son taludes. De las carreteras. En los acantilados. Y en las laderas de algunas montañas. No en todas. Por supuesto. Podemos contemplar rocas. Que están dispuestas en capas. De diversos espesores y colores. Y de diferencia y consistencia. Las rocas sedimentarias. Suelen presentar una disposición en capas. Y reciben el nombre de. Estratos. Hay cuatro tipos de rocas sedimentarias. Las detríticas. Son las formadas por fragmentos. De diferentes minerales y rocas. Unidos entre sí. Acá tenemos algunos tipos de rocas detríticas. Seguramente habrás visto. Así como rocas que hubieran sido. Como de un pedazo de columna. Donde están piedras. Arena pegada. Este es el conglomerado. Seguramente has visto esto de acá. Las calizas. Otro tipo de rocas sedimentarias. Están formadas por carbonato de calcio. Principalmente por el mineral calcita. Las rocas calizas. Seguramente has tenido la oportunidad. De ir a algunos lugares. Y se encuentran rocas que parecen. Así como yeso. Como tiza. Ese tipo de roca. Que es una formación natural. Es una roca caliza. Evaporific. Evaporíticas. Son rocas monominerales. Que están formadas generalmente. Por un solo tipo de mineral. Se originan por la precipitación de sales. Al evaporarse el agua. En la que estaban disueltas. Por ejemplo. Ahí tenemos la lita. ¿No? Que básicamente es cloruro de sodio. Es la sal común. Orgánicas. Son las que se forman. Por la acumulación de materia orgánica. Como la madera. Y otros restos. Que han sufrido una transformación posterior. Entre estas rocas. Destacan carbones naturales. Y el petróleo. Sí. Seguramente conoces. ¿No es cierto? El carbón natural. ¿No? Si tú te das cuenta. Parece la corteza de un árbol. Sino que está de color negro. Ese es un tipo de roca. Sedimentaria orgánica. Rocas magmáticas. También llamadas igneas. Podemos comprobar fácilmente. Que la cera. Puede fundirse. Al ser calentada. Y volver a. Volverse sólida. Si se deja enfriar. Lo mismo sucede. Con las rocas. En el interior. De nuestra corteza terrestre. En zonas. Donde la temperatura. Es muy alta. Y la roca se funde. Por supuesto. ¿No? A medida. Que los diferentes minerales. Que componen una roca. Se van fundiendo. La roca. Pasa del estado sólido. A un estado líquido. La roca fundida. Contiene gases disueltos. Los más abundantes. Son el vapor de agua. Y el dióxido de carbono. La mezcla de roca fundida. Y gases. Recibe el nombre de. Magma. Como una especie de masa morra. En la corteza terrestre. Que habíamos comentado. ¿No? Y esto. Más que todo. Está en. En el manto. Las rocas. Que se forman. Cuando el magma. Solidifica. Son las rocas. Magmáticas. O rocas. Igneas. Una vez formado. El magma. En el interior. De la corteza. Puede producirse. Dos procesos. Diferentes. Que darán lugar. A dos tipos. De rocas. Magmáticas. Las plutónicas. Y las volcánicas. Las plutónicas. Se forman. Cuando el magma. Permanece. A cierta profundidad. Y se va. Enfriando lentamente. Y a lo largo. De miles de años. ¿No es cierto? Esa roca. Puede salir. Hacia la superficie. Terrestre. Esas son. Las denominadas. Rocas. Plutónicas. ¿No? Les decía. Que el granito. Es un tipo. De roca. Plutónica. También se le conoce. Como rocas. Intrusivas. ¿Ya? Las rocas. Volcánicas. También llamadas. Extrusivas. Se originan. Cuando el magma. Sale a la superficie. Y produce. Una erupción. Volcánica. Nosotros lo conocemos. Como lava. Eso. Los gases. Del magma. Escapan. Y la roca. Fundida. Sin gases. Llamada. Lava. Se enfría. Rápidamente. Seguramente. Has visto. La roca. Llamada. Pumita. O la piedra. Pómez. Este es un ejemplo. De roca volcánica. Las rocas metamórficas. La arcilla. Es una roca sedimentaria. Si. Conoces la arcilla. ¿No? Que presenta. Una gran cantidad de agua. Lo que le da. Una consistencia. Muy plástica. Pero al coserla. En un horno. Se vuelve rígida. Y resistente. ¿Qué le ocurrirá? ¿Qué le ocurrirá? A la arcilla. Lógicamente. Se está solidificando. ¿No? Por efecto. De la temperatura. Cuando una roca. Es sometida. A altas presiones. Y temperaturas. Sin llegar a fundirse. Experimenta cambios. En sus minerales. Volviéndose más dura. Rígida. Y compacta. ¿Ya? A eso le vamos a llamar. El metamorfismo. El metamorfismo. Es el conjunto. De los cambios. Que experimenta. Una roca. Sometida. A altas presiones. Y temperaturas. Sin llegarse a fundir. El resultado. Es una roca. Una roca metamórfica. Ese es el caso. Del. Mármol. Las pizarras. También. Es otro tipo de roca. Eso lo utilizan. Por ejemplo. Para. En algunos casos. En las fachadas. Le ponen este tipo. De rocas metamórficas. Para que se vea. Más estético. Según el aspecto externo. Las rocas metamórficas. Se pueden clasificar. En dos tipos. Las laminares. Como láminas. Y las cristalinas. Las laminares. Durante el metamorfismo. Algunos minerales. De arcilla. Originan cristales. De mica. Blanda. Y negra. Que son como láminas. Estas rocas. Con frecuencia. Se separan. En láminas. Cuando uno los golpea. Y las rompe. Ya. Entonces. Dentro de estas rocas. Laminares. O también llamadas. Foliales. Ahí tenemos. Por ejemplo. Las pizarras. ¿No? Las pizarras. Este. El mármol. Por ejemplo. Cristalinas. No presentan láminas. Y son homogéneas. Que se rompen de forma irregular. Sin separarse en láminas. Por ejemplo. Ahí está. La antracita. Bueno. El mármol. Me estaba equivocando. El mármol. También es una roca. Metamórfica. Ya. Sino que. Hay muchas rocas. Que uno no conoce los nombres. ¿No? Pero sí. Se encuentran en nuestro medio. El ciclo de las rocas. Se llama ciclo de las rocas. Al conjunto de procesos. Que experimentan las rocas. Y los sedimentos. En la superficie. Y en el interior. De la corteza terrestre. O sea. Que las rocas. En otras palabras. Están en constante. En cambio. No son estáticas. Ya. Porque nuestra tierra. Se mueve. Las placas tectónicas. No es cierto. Sufren una serie de cambios. Durante miles y millones de años. Este ciclo. Nunca se acaba. Siempre está operando. De forma lenta. Y continua. La actividad. En los bordes. De las placas. Desempeña un papel. Muy importante. En el reciclaje. Y la producción. De nuevo material litosférico. Es decir. En el de las rocas. A ver. Entonces. Tenemos que. En la superficie. Terrestre. Los materiales. Las rocas. Se van rompiendo. Y se van disgregando. ¿No? Por ejemplo. En las zonas más frías. El agua se infiltra. En las grietas de las rocas. Y al congelar. Se aumenta de volumen. Y se produce la ruptura. De esas rocas. Al ser transportadas. Esas rocas. Por ejemplo. Por los ríos. Los fragmentos de rocas. Son golpeados. Y reducidos. Y reducidos a fragmentos. Cada vez más pequeños. Por ejemplo. Que al final. Van a formar sedimentos. Cuando llegan a un lugar. Entonces. El hundimiento. De la superficie terrestre. También favorece. La acumulación. De capas de sedimentos. El peso. De la capa. De los sedimentos. Los transforma. A estas rocas. ¿No? En rocas sedimentarias. Y para eso. Pasa mucho tiempo. Las fuerzas. Que comprimen. La corteza terrestre. Y las elevadas temperaturas. Producen. El metamorfismo. Que da lugar. A las rocas. Metamórficas. Esto es. Dentro de la corteza terrestre. Las elevadas temperaturas. Producen. La fusión. De las rocas. Originando. Rocas magmáticas. Y actividad volcánica. O rocas indias. ¿No? Que con el tiempo. Pueden salir a flote. Entonces. Nuevamente. Comienza el ciclo. Estas rocas. Nuevamente. Van a sufrir procesos. En la superficie terrestre. Y. Se va a repetir. Todo el proceso. A eso le llamamos. El ciclo. De las rocas. Los usos de las rocas. Las rocas. Se emplean. Para martirales de construcción. ¿No? Hemos dicho. El granito. Sirve para. Las bases de la casa. Las columnas. La caliza. La pizarra. También sirven como. Rocas en construcción. Son resistentes. Decorativas. Y buenos aislantes térmicos. Al mismo tiempo. Por lo que. Se utilizan directamente. Para hacer muros. Tejados. O como materia prima. Para volar. Diversos materiales. Por ejemplo. De la caliza. Podemos obtener. Cemento. Ya entonces. De las rocas. Podemos obtener cemento. Por ejemplo. De la caliza. Y de ciertas arcillas. Del yeso. Y escaloya. Se obtiene. Justamente. Roca y yeso. Materiales cerámicos. Se obtienen de la arcilla. Por ejemplo. Teja. Ladrillo. Sanitario. ¿No? Entonces. El ser humano. Las emplea. Para la construcción. Usos ornamentales. Hay otras rocas. Que sirven para hacer esculturas. Mesas. Mobiliario urbano. Encímeras. Etcétera. En el caso del mármol. Es una roca muy. Apreciada para estos usos. Porque es fácil de labrar. Y pulido. Adquiere un vistoso. Un brillo vistoso. Por ejemplo. En el caso de adornos. De casas de mármol. O lápidas de mármol. Inclusivo. Recipientes. Se pueden fabricar vasijas. Fuentes. Etcétera. Se modelan con la arcilla. Que. Una vez decorada. Barnizada. Y cocida. Adquiere gran resistencia. En el caso de los cerámios. Combustibles. El carbón. El petróleo. Y sus derivados. Como las gasolinas. Gasóleos. Gas. Etcétera. Son utilizados para el transporte. Calefacción. Las industrias. Y la producción de electricidad. En el caso de la industria química. Para la elaboración de plásticos. Pinturas. Fertilizantes. Fibras sintéticas. Y otros. Y otros productos obtenidos. Del petróleo. El suelo. En algunas partes de nuestro planeta. Las rocas están cubiertas. Por una fina capa superficial. Llamada suelo. Esta delgada capa raramente supera los dos metros de profundidad. Y sin embargo. Es indispensable para mantener la vida. Se denomina suelo la parte superficial de la roca de la corteza terrestre. Biológicamente activa. Es un ecosistema realmente. Que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas. Y de los residuos de las actividades de los seres vivos. Que se asientan sobre él. La ciencia que se encarga de estudiar los suelos se denomina edafología. Formación del suelo. Se forma debido a la desintegración de las rocas. Como se observa en el dibujo. Es un proceso lento que dura cientos de años. Y se divide en tres etapas. Primera etapa es la meteorización. Los fenómenos atmosféricos actúan sobre las rocas. Produciendo justamente que éstas comiencen a desintegrarse. A eso le llamamos meteorización. Segunda etapa. La corrosión. Se instalan los seres vivos en la superficie del suelo que se forma. Entonces se instalan los seres vivos que colaboran en desgregar las rocas y proporcionan compuestos orgánicos. Entonces el suelo ya está en formación. Y la última etapa es la incorporación de sustancias orgánicas. El resultado de la formación de horizontes en el suelo y de una capa superficial que recubre a las rocas. Esa capa es la... el suelo, perdón. Entonces así tenemos la formación de los suelos. Composición del suelo. Un suelo fértil debe tener los siguientes componentes. Materia inorgánica, materia orgánica, aire y agua. Materia inorgánica formada por fragmentos de rocas y minerales que son el resultado de la desintegración de las rocas como ya hemos visto. Por su tamaño las partículas se clasifican en arcilla que son las partículas más pequeñas. Limo, arena, ¿no? Van creciendo las partículas y grava que son las más grandes de todas. Materia orgánica incluyen una multitud de microorganismos. Dentro de ahí están bacterias, hongos y animales pequeños. Por ejemplo, algunos invertebrados. Restos de seres vivos, por ejemplo, hojarascas, excrementos, materia orgánica descompuesta. Y se da origen al humus, que es un polvillo oscuro que procede de la descomposición de los restos orgánicos. El humo es una sustancia muy importante porque tiene por función fertilizar el suelo. En el suelo también encontramos aire, indispensable para la respiración de las raíces y los seres vivos que se encuentran en el suelo. Y también es importante el agua porque se encuentra en cantidades variables. Y eso permite que el suelo se convierta justamente en un ecosistema. Tipos de suelo. Los suelos rocosos, en ellos predominan las rocas y solo crecen platas pequeñas y muslos. Los suelos arenosos contienen gran cantidad de arena. Su color es claro. Son muy permeables, es decir, cuando hay agua sobre superficie no retienen el agua. Que se filtra muy rápidamente y se pierde. En el caso de los suelos arcillesos, en ellos predomina la arcilla. Son muy compactos y duros. Son difíciles de trabajar y pocos permeables al agua. De ahí que cuando haya agua se imposa, conservándolos húmedos y pegajosos. Cuando se secan, estos suelos tienden a cuartearse. Como si estuvieran rajándose. Los suelos orgánicos, también llamados humíferos porque contienen abundante humus, son oscuros, esponjosos y semipermeables. Por su capacidad de retener agua y por la abundancia de nutrientes, resultan muy fértiles. Perfil del suelo. Un perfil muestra los materiales que forman el suelo y su evolución en el tiempo. El grosor de cada horizonte varía de un suelo a otro. Evidenciando su calidad de suelo. Entonces, el horizonte más superficial es el horizonte A. Es muy delgado y ahí se enraiza la vegetación herbácea. Es oscura por la presencia de humus, contiene fragmentos muy pequeños y de compuestos solubres, lo que le permite el paso del agua. En el caso del horizonte B, es claro y pobre en humus, pero recibe algunas sustancias orgánicas del horizonte A. Arrastradas por el agua de las lluvias, como materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, carbonatos, etc. O sea, tiene minerales y poca sustancia orgánica. El horizonte C está constituido por la parte más alta del material rocoso. Y en él predominan los fragmentos de rocas. Ahí pueden reconocerse aún las características del suelo original. Entonces, aquí encontramos rocas en dos composición, rocas pequeñas. Y en el horizonte D, es la capa más profunda y está formada por la roca madre sin alterar. Vale decirle, la roca que conforme se va a desgrar con el tiempo y las condiciones meteorológicas, los seres vivos, etc., etc., va a dar origen justamente al suelo. También se le conoce con el nombre de sustrato rocoso. Actividad. Elaboramos un cuadro sinóptico de la geósfera. Realiza un cuadro sinóptico de la geósfera donde indiques las capas de la geósfera, las placas tectónicas, los minerales, las rocas y el suelo. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.